Vamos a trabajar para la gente cuando tenemos el foco de necesidad y ahora ya empezamos a coccionar para 5, 15, 20 y cada vez nos aumentan ¿Qué barbaridad? ¿De verdad tienes el proyecto 60? ¿De 60? ¿La agenda va a aproximadamente? Sí, más o menos. Hoy tendrán unas 80 centígrimas ¿Qué es lo que estamos calculando? Ya llevamos como por el 6.5 en el mercado ¿Y pasáis todo de mañana los procedimientos de vuestros socios? Y por ahora lo cuestionamos el desarrollo Esperamos, esperamos que alguna empresa Mira, es bastante así, ¿eh? ¿De verdad? ¿Qué es lo que cocina todos los meses por semana en su casa para una gran familia que vive sin casa? Manuel, este viaje es un viaje que también siempre está aquí alto porque deben estar esperando con los costos abiertos Este viaje es un viaje muy especial Todos los días que vamos a venir Porque nos están esperando Nosotros, ¿qué tal? Nos salvamos Nos salvamos Todos los problemas ¿Y qué anima? ¿Aún aparezco como vosotros de espera a hacer una cosa como esta? Bueno, nos anima el sentimiento y resolver este montón de problemas porque vemos que hay un poco de necesidad ¿Esa comida que se pone para ti? Sí, eso es lo que está duerme un poco Nosotros, me gusta el centro de comida o me gusta otra cosa que es muy bien aquí solo para jorrear más de papel más de techo ni de nada ¿Nos ayúdan justo? ¿Qué significa para ti, Manuel y Ester? Sí, yo me ayudo mucho ¿Quién se la lleva a la Policía Nacional? ¿O la Policía Nacional? ¿No se la lleva a la Policía Nacional? ¿No se la lleva a la Policía Nacional? ¿Cómo está pasando en alguna otra ocasión? Suele pasar esto ritualmente pero nadie nos ayuda entonces salimos nosotros a apoyarlos para que no vuelvan a conseguir la documentación pero no es lógico no pueden invitarlos esto no deben hacerlo La comida no es la única ayuda Esto es para cuidar ¿Vale? Este es el jabón ¿Y este es el jabón? ¿Y este es el jabón? ¿Para el vero? Sí, me alegro Mira, tú también colaboras con este proyecto y estás en este caso pues todos los principios de mi fiesta basada Sí, porque tenemos la oportunidad de recoger en hoteles, ¿no? donde vamos y tal y los guardamos todos para los chicos porque además son pequeñitos son útiles aunque luego no tengan ninguna manera de un sitio donde duchar ¿Qué supone para ti, Manuel, que estará? ¿Cómo va, papá y mamá? ¿Tu papá y mamá? Sí Mucha ayuda Mucha ayuda, sí, por supuesto porque yo estuve dormiendo aquí en el río tres días son ellos que me ocurrieron me llevaron a su casa ¿Para vosotros qué supone? ¿Qué supone? Bueno, como un hijo como le damos la contención que no encuentran las instituciones y bueno, creo que en algún momento las instituciones ...tenemos que tomar conciencia de... ...o le ayudamos a nosotros o le probamos directamente a ellos. ...lo más sacrificante de lo que hacéis, que es para vosotros. ...es un saludo. ...es un saludo. ...es un saludo. ¡Joder, joder! ¡Uy! 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 ¡Ay, si no le coge! ¡Maco! ¡Menudo pásalo es ese! ...es un saludo. ...es un saludo. ...es un saludo. ...que no, que 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 no. ...hoy me da un susto que se han llevado hoy en ascenso. Una mujer. Alpeute el control del vehículo que conducía y ha acabado el encontraba en la pared de la cocina de una casa clínica. Insiínte, pero... ...es cierto, Bea. Y para muestra... ...tenemos que ha quedado, sin duda la piedra tenemos que ha quedado completamente, Bea, destrozado. Vamos a explicar cómo sucedió todo, Bea. Porque fíjate... ...vamos a cruzar la tele porque justo en frente no lloraron contra este vehículo... ...el vehículo.